Hoy, el presidente Peña Nieto viajó a Acapulco, donde recorrió parte de las zonas inundadas y afectadas. Llegó al aeropuerto internacional, lo acompañaron los secretarios de Gobernación, de la Defensa, de Marina, de Desarrollo Social, de Comunicaciones y el director de Conagua. El presidente hizo un sobrevuelo en helicóptero por la zona más afectada, que está en Punta Diamante y que alcanza Barravieja y Laguna Negra. Mira, el tema de la Laguna de Tres Palos, que tiene inundado el aeropuerto, también tiene inundadas todas las colonias que están ahí, a los lados de esta calzada de las Naciones, Boulevard de las Naciones. Todos están inundados. El presidente subió al cofre de un autobús urbano de pasajeros y anunció que se va a elaborar un censo casa por casa para identificar a los damnificados y apoyar a todos y cada uno de ellos. Estamos comprometiendo de forma coordinada con el gobierno estatal, no por separado, sino de manera conjunta. La Secretaría de Desarrollo Social y el gobierno estatal estaremos trabajando de inmediato en un censo. En un censo que evidentemente va a tomar tres, cuatro días trabajando muy rápido para ir conociendo casa por casa y evitando que cualquier liderazgo que pretenda ser gestor de algunas de las demandas, queremos ir casa por casa para conocer cuáles son los daños que se tuvieron. Y casa por casa, casa por casa, vamos a entregar de forma conjunta apoyos del gobierno federal y del gobierno estatal. Luego recorrió la zona inundada de Puerto Marqués a bordo de este vehículo militar. Bajo la lluvia el presidente atendió a más damnificados que le pedían, pues lo que hace falta, víveres, medicinas, agua, ropa para los niños. En un momento le voy a dar la lista, le voy a dar los centros de acopio. Esto les dijo él. Lo más importante es primero asegurar abasto de alimentos y de víveres a las familias que han resultado afectadas. Aquí hemos ya escuchado de varios testimonios de familias que están en sus hogares y que lamentablemente no han podido salir y no tienen abastecimiento de alimentos. Después el presidente Peña Nieto encabezó una reunión de evaluación en la base naval de la octava región, que está ahí, tiene sede en Acapulco. Y luego quiero decirle que se le informó que son 21 las personas muertas en Guerrero, 10 en Acapulco. Y confirmó que tardará entre 48 y 72 horas en restablecer la comunicación terrestre con Acapulco, lo que acaba de confirmar el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Luis Esparza, y que por lo menos 72 horas abrir las carreteras. Anoche.